Si esto no se cuida, ¿dónde quedará la belleza y la pureza de sangre de los perdigones salvajes que tanto nos arrebata? ¿O queremos acabar con el recibo? Y el recibo, el mejor recibo, el recibo preferente, es aquel en el que el pájaro está completamente quieto... ...y está dando de pie con un cuchichillo muy bajito, casi imperceptible. Ese es el momento ideal para disparar y abatir la perdiga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!